Buenas tardes chicos, en el día de hoy vamos a aprender una técnica en el arte de la pintura llamada la técnica del soplado. Para esta técnica solamente vamos a necesitar una pajilla o pirillo como lo conocemos habitualmente, pinturas en diferentes colores y un poquito de agua. Bueno, esta actividad es muy importante a la hora de realizar nuestras pinturas porque nos permite crear muchas cosas y poner en práctica nuestra imaginación. Además nos ayuda a fortalecer nuestra motricidad, la coordinación misomotora y otros aspectos que son muy importantes a la hora de realizar una pintura. Entonces la actividad consiste en lo siguiente, voy a tomar una pintura, en este caso va a ser de color rojo, voy a introducir el pitillo en la pintura obteniendo una gota de este, destaco la parte superior del pitillo y pongo la gota de pintura en mi hoja de papel. Luego lo que voy a hacer es emitir aire a través del pitillo hacia el lado en donde queramos que vaya nuestra figura. Yo lo voy a hacer hacia el lado de arriba. Ahora vamos a meter el pitillo en nuestro vasito de agua y vamos a hacer lo mismo, a tapar la parte superior de nuestro pitillo para que se absorba una pequeña cantidad de agua. Y lo vamos a aplicar sobre la pintura roja. Como podemos observar aquí tenemos dos tonalidades de rojo, un rojo más fuerte y un rojo más suave y observamos diferentes formas. Ahora vamos a hacer lo siguiente utilizando el color amarillo. Sacamos la cantidad de cintura que vamos a poner y la echamos en nuestra boca. Aquí con el color rojo vamos a combinar el color naranja. Gracias. Gracias. Gracias.